Hace no mucho, se estrenó el primer tráiler de la futura película de Monster Hunter, basada en el videojuego de Capcom del mismo nombre. La trama de la película dice, la teniente Artemis y su fiel equipo son destinados al nuevo mundo, un lugar difícil de predecir. Allí Artemis tratará de sobrevivir a enormes enemigos con poderes letales e imparables. Desesperada, Artemis se unirá a un superviviente que sabe cómo tiene que luchar ante tantas hostilidades. De igual manera, existe otra sinopsis que dice, un equipo militar de las Naciones Unidas cae en un portal a una dimensión alterna, donde los humanos luchan contra monstruos gigantes. Los dos grupos trabajan juntos para defender el portal, para evitar que los monstruos entren en el portal e invadan la tierra. El traído de la película inicia con el equipo de soldados en busca del equipo bravo, cuando de pronto, estos son atrapados por una gran tormenta, la cual genera energía en una serie de estructuras que transportan el equipo hacia otra dimensión. Mientras se muestran paisajes de este nuevo mundo, podemos ver brevemente una manada de ábseros, criaturas herbívoras similares a la fusión de dinosaurios como el anquilosaurio con tortugas, los cuales son muy territoriales y no dudarán en atacar a quien sea usando su cola. Luego vemos al equipo y a uno de los cazadores de esa dimensión. Vemos un breve vistazo a unas costillas enormes enterradas en la arena, las cuales muy probablemente le pertenezcan a un Jane Moran, un dragón anciano de tamaño colosal, el cual nada en la arena en busca de presas. El equipo entonces es atacado por una Black Diablos, el cual se trata de una hembra de la especie Diablos, que está en periodo de celo, volviéndola mucho más agresiva. Después de mostrar más planos a la película, vemos una nueva criatura, la cual es una especie de araña gigante conocida como Nersilla, la cual muy probablemente se trata de la subespecie conocida como Nersilla sombrío, pues esta subespecie habita en los desiertos, similares a estas vistas en el tráiler. Vemos más escenas como el diablo atacando al equipo, y a la manada de ábseros huyendo de un depredador con la habilidad de descubrir fuego, que los persigue hasta un riesgo donde los ábseros caen al vacío, mientras que los protagonistas logran salvarse con un gancho. También vemos más escenas del cazador utilizando armas clásicas del juego como las espadas dobles, mientras se enfrenta al diablo. Después de aparecer el portal que conecta a ambos mundos, vemos una breve aparición del gore Málaga, una criatura de las más temidas, no solo por su enorme tamaño y agresividad, sino por el virus que esparce, el cual afecta a otros monstruos, volviéndolos mucho más salvajes. Vemos más escenas como los militares combatiendo al diablo, y a la protagonista Artemis haciendo uso de las espadas. Y por último, vemos la aparición del Rátalos, el cual combate contra Artemis, y después derriba el avión de los militares, para dar un fuerte rugido. Este Rátalos posee un tamaño colosal, a diferencia de todas sus versiones en los videojuegos. Esto es debido a que el visto en el tráiler se trata de una especie completamente nueva, llamada Greater Rátalos, y quien, a juzgar por la escena final, será uno de los monstruos que logran llegar hasta nuestro mundo. Además de este tráiler, también se ha mostrado un segundo, el cual solo contiene pocas escenas extra, que nos explican más acerca del cazador y el entrenamiento de Artemis, así como las escenas del diablo y el Rátalos. Personalmente, sé que mucha gente fanática de la saga Monster Hunter no se encuentra complacida con este tráiler, aunque para mí lo que se ha visto no está nada mal. Y pienso que sí puede ser una buena película, o al menos entretenida, y también espero ver la aparición de más monstruos, además de los ya vistos. La película es dirigida por el director Paul W.S. Anderson, el cual es conocido por haber dirigido la saga películas de Resident Evil, y la primera película de Alien vs Predator, ambas un tanto polémicas, pero a las que yo les tengo cierto gusto. Por último, la película se estrenará en cines el 30 de diciembre de este año, y realmente yo sí pienso dar una oportunidad. Y díganme, ¿ustedes piensan ver la película? Escríbanlo abajo en los comentarios. Yo soy su amigo Dead Man's Party, y hasta la próxima.